Hola a todos, soy Adriel Mor y hoy, y por última vez, les traigo otro capítulo del manga de One Piece. Este será el último vídeo que suba a Youtube, por razones que contaré al final. Empecemos. En la portada, Himpe y el gatito marino llegan a la ciudad portuaria de la superficie, allí hay un edificio que parece ser de la ciudad submarina y que alguien ha llevado al exterior. El capítulo empieza en el salón de la base de los piratas de Don Quixote, poco después del final del capítulo anterior. Todos los piratas de Don Quixote se han reunido para comer a la mesa y se ve que Sugar y Monet no están, porque no habían sido reclutadas todavía. Por eso Lau no las conocía. El aspecto de muchos de ellos dista bastante del que conocemos en la actualidad. Lau ha regresado de la montaña de chatarra y se presenta ante todos pidiendo venganza por lo que le ha hecho Corazón. Doflamingo le dice que se deje de tonterías y que se olvide del tema porque Corazón es su hermano menor. Machuise y Vijola se percatan de que Lau tiene la piel blanca, es por culpa de la enfermedad del plomo ámbar que sufre. Bufalo se pone muy nervioso porque es una enfermedad peligrosa pero Doflamingo, dando un golpe en la mesa, le dice que se tranquilice porque pese a ser un veneno, no es contagioso. Doflamingo le pregunta a Lau cómo puede estar vivo tras lo que pasó en referencia a dicha enfermedad, Lau le dice que sobrevivió escondiéndose bajo una pila de cadáveres. Doflamingo se ríe al escuchar las palabras de Lau, que insiste en que quiere destruir todo. Pero antes de marcharse Lau le dice a Corazón que esto no ha acabado aquí y que se vengará de lo que le hizo pero Corazón sigue comiendo sin inmutarse ni decir pío. ¿Qué le pasa por su cabeza? Baby 5 le da una coneja a Lau por insistir sobre el tema y le recuerda las palabras de Doflamingo. Lau se da media vuelta y la mira fijamente con una mirada aterradora, Baby 5 se agarra a de bufalo y llora de lo asustada que está. Y no me extraña. ¿Qué mal rollo daba Lau de niño? Poco después vemos a los piratas de Don Quixote en una misión, han entrado en una nave donde están atacando y robando a unos piratas. Mientras llevan a cabo su misión Baby 5 pregunta de Gladius por la ciudad blanca, Gladius le dice que esa ciudad pertenece a un país llamado Tlevance. Era una ciudad blanca completamente, tanto los edificios como las plantas o el suelo. Allí se descubrió un plomo ámbar bajo el suelo que tenía muchos usos prácticos y que se empezó a comerciar, en muy poco tiempo alcanzó un precio muy elevado. Mientras hablan vemos a Doflamingo está dormido sentado en un sillón de su base, tiene sobre la cara un libro sobre la ciudad blanca y flevance que ha estado leyendo. Gladius sigue hablando sobre el tema. El gobierno mundial investigó 100 años antes este plomo ámbar y descubrió que era veneroso pero no era contagioso, supongo que por el contacto del objeto, aún así lo mantuvo en secreto. La fiebre por enriquecerse a costa del plomo ámbar se había extendido por varios países, incluso los piratas y bandidos empezaron a traficar con él. Los investigadores descubrieron que aquellos que están enfermos por el plomo ámbar pueden transmitir la enfermedad por genética, o sea, de generación a otra, por ejemplo si el padre moría a los 70 años, el hijo moría a los 50, el nieto a los 30, el bisnieto a los 10 años, al final este proceso llevaría a que no naciesen niños porque morirían antes de poder desarrollarse. Los enfermos aumentaban día a día, los hospitales no daban abasto. En fases avanzadas a los enfermos les salían manchas por todo su cuerpo. Dada la situación de la ciudad blanca, los países cercanos a flevance decidieron ponerlos en cuarentena para evitar la expansión de la enfermedad. Soldados de dichos países completamente equipados para no contagiarse, disparaban a cualquiera que intentase escapar. Poco después decidieron poner fin al problema. Lau está sentado en el vertedero mirando al mar mientras recuerda lo que ocurrió durante todo el caos de Ciudad Blanca. Una monja muy cariñosa le acogió en una escuela donde había multitud de niños en su misma situación. Los padres de Lau trabajaban en un hospital tratando a los enfermos de la epidemia, su emana pequeña era uno de esos enfermos en estado avanzado, Lau la visitaba constantemente. El día en el que las naciones vecinas decidieron acabar con el problema, Lau vio como asesinaron a sus padres y a su hermana, después volvió a la escuela y se encontró a todos los niños y a la monja muertos a manos de los países vecinos. Lau lloró amargamente frente a la escuela en llamas. Pobre Lau, su pasado es demasiado triste, podrá ser perfectamente un miembro de la banda del sombrero de paja. Acabaron con todos los habitantes de Ciudad Blanca y la quemó por completo para acabar con la epidemia, el único superviviente fue Lau que escapó ocultándose bajo los cadáveres de la gente. De vuelta en el vertedero vemos a Lau andando entre la basura, cerca de él se encuentra Corazón que lee el periódico tranquilamente. Lau lleva un puñal en la mano, sale corriendo hacia Corazón y le apuñala por la espalda por el costado izquierdo a la altura del torso. Guzalo ve la escena y grita llamando a su señorito Doflamingo, quien sigue durmiendo con el libro sobre Flevance sobre su rostro. Que pasado más triste tuvo Lau, pero me gustaría ver como es que sigue vivo y curado 13 años después. Y como dije, este será el último vídeo que suba a Youtube. Tras varios años, he decidido dejarlo, porque estoy muy ocupado, estudios, trabajo, etc. Además de que mis recursos para hacer vídeos son escasos. Puedo permitirme comprar juegos e internet, pero no tanto como para grabarlos bien. Y por no hablar de que mis números de visitas son muy bajas. Por eso he decidido dejar de hacer vídeos, pero no cierro el canal. Me veréis comentando en otros canales, y dejaré las guías que hice para quien quiera verlas, y responderé los comentarios que me dejéis en el vídeo. Gracias a mis 123 suscriptores y a todos que se pasaron por mi canal. Hasta siempre.